Disculpe señorita, dígame que hora es La vi meneándose en la pista y quise bailar con usted Tú andas con tus amigas, dime que vamos a hacer Yo sé que tú a mí me miras, hace rato yo lo sé Si tú me gustas, baby, yo te gusto, baby No dejes pasar el tiempo, acordemos un buen encuentro Si tú me gustas a mí y tú te mueres por mí Acompáñame, salgamos de aquí Es que no es solo besarte, no es tan solo tocarte Soy convivente, solo pensarte a seguirme lo que siento por dentro Que no es solo besarte, no es tan solo tocarte Soy convivente, solo pensarte a seguirme lo que siento por dentro Baby, no imaginas lo que tengo en mi mente Un deseo muy fuerte de mi cama tenerte, baby Baby, esto aquí se me sube y caliente Por favor conocerte, para siempre estaré Si tú me gustas, baby, yo te gusto, baby No dejes pasar el tiempo, acordemos un buen encuentro Si tú me gustas a mí y tú te mueres por mí Acompáñame, salgamos de aquí Tú solo permíteme, sé que te voy a convencer Demostrarte que también sé querer Tú solo permíteme, sé que te voy a convencer Demostrarte que también sé querer Y me disculpe el atrevimiento Venga, te queje, le comento Siento un profundo sentimiento Pondo el labio, pierdo el aliento No sale de mi pensamiento Y sé que voy a enloquecerme por ti Si tú me gustas, baby Yo te gusto, baby No dejes pasar el tiempo, acordemos un buen encuentro Si tú me gustas a mí y tú te mueres por mí Acompáñame, salgamos de aquí Disculpe señorita, dígame qué hora es La mime de ambos en la pista Y quise bailar con usted Tú andas con tus amigas Dime qué vamos a hacer Yo sé que tú a mí me miras Hace rato lo noté Una vez más queda demostrado Que el éxito se consigue trabajando Flow Records en la casa Repartiendo palos mundiales Y recuerda que el sol no se puede tapar con un dedo We're surprised En los botones Magnet Leonard y Lewis Flow Records Flow Records Flow Records Flow Records Flow Records ø ход Flow Records Flow Carry Flow countries Flow 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 Gracias por ver el video